De gusto, aquí está hoy. Se han dado cuenta, es que no mentía en absoluto ni un gramo. Este poderío, ven aquí, muchacha, a la luz, tú siempre a la luz. Tú ya la tienes, pero si encima te da, mejor. El poderío de Lucía. Ahora yo, si me lo van a permitir, y si no, me lo voy a permitir yo, porque considero que una voz bonita no necesita demasiado instrumento y yo te voy a pedir, Lucía, que así a capela para el logroño, que se lo merece, no sé, algo sin música, para que veamos de verdad ese color y esa calidad de tu voz. Un aperitivillo, ándame. Claro que voy a cantar. Venga, vi. A ver, bueno, voy a hacer un trocito de la canción con la que estaba hace muy poco tiempo representando a España en aquel festival. La canción dice así, un trocito. Vamos allá. ¿Qué haría contigo si un día cambiara si fueras distinto? ¿Qué haría si a veces amarte no fuera sufrir un castigo si tú me escucharas cuando hablo a tu oído? Si no te olvidaras de lo prometido. ¿Qué haría, mi vida? ¿Qué haría contigo? Gracias.